... Volvemos al piso de Radio Veldes Son... Estamos acá presentes, cada una de nuestras casas cuidándonos por supuesto, más cuando los números de coronavirus están muy altos tanto de los de contagio como de los de muerte la verdad, lamentamos que ese número siga creciendo eso implica mayor esfuerzo por supuesto, de todas y todos nosotros para que esta enfermedad que todavía no tiene cura que no tiene vacuna no se siga propagando pero hay otras enfermedades endémicas, si me permiten el adjetivo y tienen que ver con la deuda acabamos de hablar hace un ratito nada más de lo que implicaba el acuerdo con los bonistas pero tenemos la oportunidad de poder hablar un poquito más profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con la situación económica del país la relación con deuda y lo que pasa en el mundo también para eso vamos a entrevistar a alguien que ustedes ya han escuchado Julián Sicari que es investigador del CONICET economista, historiador psicólogo bueno, filósofo casi filósofo me dice el productor le vamos a preguntar si se ha recibido Sicari que tiene una cantidad de títulos impresionantes pero lo concreto es que además es el autor de este libro que acaba de sacar que es las crisis económicas argentinas de Mitre a Macri y le doy la bienvenida para hacerle la primer pregunta Julián Sicari te saluda Julián Saúd Juan Manuel Basus y Federico Obrowski de revista Amartya ¿Qué tal? Buenos días un gusto en saludarlos gracias por llamar muchas gracias Julián bueno, la primera pregunta sería porque tu libro llega hasta Macri vos ahí contás un poco para que la gente también entusiasme y quiera comprarlo el libro son 160 años de historia y vos planteás que en los últimos 45 se dan 7 crisis económicas promedio 6 años y medio entre cada una con esto que acaba de acordar ayer el ministro de economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández ¿nos salvamos de caer en una crisis? una nueva crisis de la cual nos dejó el macrismo? mirá tiene dos respuestas una lo subjetivo ojalá te diría pero desde uno lo ve en términos más objetivos de largo plazo y ve qué pasó en la historia y parecería que no ¿verdad que no? mirá en 1993 Cavallo y Menem firmaron una renegociación de deuda dentro del acuerdo del plan Brady después vino la crisis del tequila dos años después y unos añitos más vino la crisis del 2001 donde supuestamente la deuda tenía una solución definitiva no pasó nada no pudo evitar ninguna de esas dos crisis económicas en 2005 Lavagna y Kirchner hacen la nueva negociación de deuda bueno después dos o tres años después en 2008 fue la crisis de Lehman Brothers y el conflicto acá interno por la 125 10 años después perdón 11 años después vino Macri y dijo le pago todo a los bonistas ya genial no le debe a nadie tiene credibilidad nos encargamos en el mundo eso fue en 2016 bueno dos años después Argentina se quedó sin deuda estalló la economía tuvo que volver de rodillas al FMI y tiene una nueva crisis económica uno lo que ve en líneas generales es que la cuestión del endeudamiento la cuestión de la la vulnerabilidad externa del país sigue siendo esto es algo obvio el talón de Aquiles de nuestra sociedad y que permanentemente como vos mencionás en los últimos 45 años hubieron 7 crisis económicas y o sea cada 6 años y medio bueno vos pensás termina está terminando la crisis macrista que 2018-2019 y viene una pandemia mundial que nos hace caer en otra depresión económica todavía mucho más dura que las anteriores entonces bueno esto no tuvo nada que ver Argentina justo en esta somos inocentes por así decirlo pero uno pensaría que lo que se llama la restricción externa y todos los problemas que genera el sector externo de de la economía en nuestro país no están resueltos hay varios elementos que siempre intervienen uno por ejemplo que es el más importante para pensar la desestabilización o lo menos de 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 las últimas crisis en Argentina del sector externo que tiene que ver con la fuga de capitales entonces por ejemplo durante el gobierno de Macri ese gobierno se endeudó por unos 100 mil millones de dólares bueno uno se puede preguntar qué se hizo con esa deuda ¿no? porque la economía 3 de los 4 años cayó la pobreza aumentó un 50% duplicaron la inflación duplicaron prácticamente el desempleo aumentó el hambre la concentración económica reventaron todo y uno dice y se endeudaron por 100 mil millones de dólares a 100 años no se endeudaron ¿qué se hizo con esa plata? bueno te adelanto eso fue prácticamente todo a fuga de capitales el 86% de la deuda macrista terminó fugado entonces acá esto es otro un elemento central Argentina si crónicamente sabemos que todas las crisis en Argentina tienen que ver con la falta de dólares porque es muy sensible a su sector externo encima vos tenés una parte importante de la población que sistemáticamente compra dólares se dolariza otro lo fuga bueno y encima tenés gobiernos que lo único que hacen es endeudarse sistemáticamente para abastecer de dólares a los fugadores porque ese es el fin también de la deuda externa la deuda o sea en Argentina nunca ha servido para promover el desarrollo el crecimiento bajar la pobreza subir salarios tener una plataforma exportadora robustecer el mercado interno o sea jamás para el único que sirve el endeudamiento sí no no clarísimo como lo pones mi pregunta mi repregunta sería toda deuda es política en el relato que hacés vos desde Menem y Cavallo hasta Macri yo lo que veo que hay también proyectos políticos que van hacia un lugar o al otro mi pregunta sería porque vos incluso ponés crisis internacionales como la del 2008 por ejemplo que o 2008-2009 que nosotros sentimos poco en función de las políticas anticíclicas recuerdo vos estimás o desestimás este tipo de aspectos digo es lo mismo si hay 12 años más allá de que cambie el partido que gobierne sobre una política de Estado con respecto a cómo resuelve la deuda como se endeudó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en los dos periodos o no o es independiente de la política interna del país mirá el tema es el siguiente efectivamente la a ver hay como dos planos por un lado la cuestión estructural de la deuda y las restricciones que tiene la economía argentina sobre todo el sector externo esas son cuestiones estructurales que no que van más allá de cualquier gobierno por otro lado lo que sí está es las políticas públicas como vos señalabas que se aplican para lidiar con esa restricción con esos límites que tiene el país y por ejemplo durante el kirchnerismo se apostó no por políticas de valorización financiera no apostando a la tinda sino por apostar a la economía real por sectores productivos por el crecimiento por generar políticas de distribución de la riqueza más concentradas en el mercado interno en el sector industrial bueno eso permitió que la crisis internacional se resintiera muchísimo menos como vos decís solamente la Argentina por lo menos la población lo sintió muy poco si bien fue un impacto durísimo logró amortiguarlo muy bien eso pasó porque hubo un diferencial de cómo se aplicaban las políticas igual el país siguió muy vulnerable a esas situaciones incluso durante el kirchnerismo no disminuyó la la fuga de capitales ni la valorización sino que siguen las tendencias previas pero con el macrismo lo que uno ve es todo lo contrario que se recrudeció o sea los problemas no solo no se resolvieron y no se intentó hacer nada distinto sino que se apostó a toda velocidad ¿no? porque ahora por eso se olvidaron pero era el festival de las LEVAC primero después de las LELIC que era mucho más rentable apostar a la timba financiera que generar políticas productivas de desarrollo de crecimiento industrial proteger el mercado interno bueno todas esas cosas fueron dejadas de lado con lo cual hiciste mucho más vulnerable todavía de lo que ya eras a las cuestiones del sector externo y del endeudamiento entonces en un momento cuando te dejaron de prestar plata afuera pum te pusiste la piña y tuviste que volver al FMI a las políticas de ajuste de crecimiento y del neoliberalismo con lo cual la situación se agravó mucho más y el costo social fue muchísimo más alto realmente que Macri aumentó un 50% de la pobreza eso no es poco y bajó bajó los salarios más o menos entre un 20 y un 30% o sea nos hicimos mucho más pobres todos y el país más endeudado y con menos empresas con menos empleo más concentrado bueno eso evidentemente tiene que ver con un diferencial de política bueno ahora viene otro ciclo de intentan contener la cuestión del endeudamiento y resolverla ojalá se pueda uno insisto ve la historia y con esto lo decía hay un chiste que se hizo muy popular en Twitter que decía nací en 1990 nunca tuve una copa del mundo pero ya tuve tres renegociaciones de deuda bueno esto es así hay algo acá que si bien el acuerdo en líneas puntuales es bueno en varios sentidos primero que ya lo que es endeudado permite un ahorro de unos 30 mil millones de dólares que ahorra el país bueno eso ya es importante estira los plazos baja las tasas de interés bueno esto es mejor aparte permite dar mayor previsibilidad permitir ordenar la macroeconomía bueno se saca un problema menos ahora los problemas de fondos estructurales no están resueltos estamos con Julián Sicari si no vamos a hablar de esos problemas Julián vamos a hablar de esos problemas porque queremos hablar también de economía de aquí digamos cómo se tiene que armar esa macroeconomía cómo la estás viendo ese plan que ya por lo menos los principales medios empiezan a instalar como bueno no hay plan incluso el presidente dijo que no le gustaba tener plan pero antes de eso mi compañero Juan Manuel Basus te quería hacer una pregunta en términos de negociación de deuda Julián cómo estás buen día mucho gusto te quería preguntar porque mucho se ha hablado con respecto a si el canje es bueno o es malo por ahí comparándolo contra sí mismo y contra las distintas ofertas que se fueron haciendo pero hace muy poquito también otro país cerró un canje de deuda que es Ecuador por ahí quería indagarte sobre cómo ves el arreglo de cada uno de esos países qué diferencias y qué similitudes encontrás sí bueno con respecto al arreglo de Ecuador uno lo que ve es que en líneas generales es mejor el acuerdo argentino Ecuador hizo pagó en líneas generales terminó cerrando con un valor presente neto eso para leo como medida comparativa de 60 dólares cada 100 de deuda y Argentina si bien todavía no sabemos el número final calculamos que va a ser 54, 55 no mucho más entonces ahí fue más bajo o sea fue más alta la quita Argentina las tasas de interés promedio de la nueva deuda es más baja la de Argentina Ecuador el promedio es de 5,5 y el de Argentina es 3,1 o sea una tasa de interés menor todavía aparte lo que parecería es que Ecuador entregó las cláusulas legales eran las cláusulas de acción colectiva y las cláusulas Pacman que Argentina no las quitó de los nuevos bonos así que y otra cosa importante es que Argentina no los bonistas los que le imponían a Ecuador era también un acuerdo con el fondo para garantizar políticas de ajuste y de austeridad para tener los recursos para pagar esa deuda que Argentina eso no lo incluyó entonces bueno uno podría pensar que en líneas generales es bastante mejor el acuerdo argentino ahora bien con respecto a lo que vos señalabas al principio y mirá esto entra en el terreno bastante de lo opinable y de también entender lo que es un proceso de negociación uno cuando si vos querés comprar un auto usado el dueño te dice pagame 100 y vos le decís te pago 60 están un rato ahí se miran mal a man que se van bueno no me lo compres no te lo compres y el otro te dice bueno te lo vendo a 90 no máximo 70 cada vez se van moviendo y se van acercando hasta que finalmente si a uno le interesa aparte acá no te queda otro en algún momento el acuerdo lo vas a tener que hacer puede ser un acuerdo mejor peor más rápido lo vas a tener que hacer no te va a quedar otra yo si lo hiciera Alberto en este gobierno el gobierno que viene alguien lo va a terminar arreglando entonces lo importante a la velocidad porque uno ve inicialmente los bonistas decían pagame 80 cada 100 cada 100 bonos cada 100 bonos pagame 80 y el gobierno empezó ofreciendo 38 bueno aparentemente cerraron en 54 o 54 dólares uno ve que las dos puntas se acercaron muchísimo y también esto era inevitablemente iba a ser así el gobierno sabía que su primera oferta no iba a ser aceptada esto no pasa en ninguna negociación del mundo salvo que vos le des todo a lo que está ofreciendo la otra parte eso si lo hizo Prargaid que opinó con respecto a Ecuador él dijo Prargaid que fue el que le pagó todo a Griesa eso va por nuestra cuenta él dijo en un tweet se podría haber logrado un acuerdo mejor como Ecuador más rápido mayor alivio de intereses mayores plazos y quita de capital pero ya está con acuerdo no alcanza sin acuerdo no arranca bueno parafraseando al presidente con lo de Cristina antes de ser candidato igual no es cierto lo que dice Prargaid si Ecuador hizo una una quita de capital más fuerte que la Argentina más o menos Ecuador había hecho una quita del 8% del principal y Argentina cerca entre 1 y 2% lo que pasa que hizo recortes en otros áreas en el tramo es prácticamente lo mismo no hay diferencia si hay diferencia que también es importante en los periodos de gracia la Argentina recién empieza el primer desembolso en 2024 y es relativamente poco lo que tiene que hacer y empiezan los más fuertes a partir de 2026 Ecuador no aparte Ecuador si bien hizo un acuerdo más rápido que eso sí es verdad hay que tener en cuenta lo siguiente Ecuador es una economía dolarizada no tiene moneda propia por lo cual cualquier los déficit del gobierno no los puede financiar ni con emisión ni con ayuda de su banco central y por otro lado Ecuador su principal bien de exportación es el petróleo y en este momento el petróleo está por el piso con lo cual Ecuador no está teniendo ingresos de exportación entonces Ecuador negoció en peores condiciones y más rápido y cerró un acuerdo es verdad más rápido pero pasó eso porque está mucho más desesperado Argentina por eso es una de las cosas que le criticaban a Guzmán que tardó bastante en cerrar el acuerdo bueno porque Argentina trató de mostrarse duro y negociar parte por parte aparte de la deuda otro elemento de la negociación que si uno no está apurado es una de las mejores herramientas para negociar incluso la ha utilizado por ejemplo Ecuador nunca dejó de pagar la deuda Argentina ya está hace varios meses que no estaba pagando la deuda entonces como una explosión de fortaleza menos desesperada y Ecuador claro entrega mucho más y lo hace más rápido bueno pero eso porque está en una posición de debilidad y aparte Argentina que también es importante estaba negociando unos 65 mil millones de dólares cuando Ecuador eran 17 mil o sea la cuarta parte entonces estos elementos cuando uno empieza a contextuarlos son hacen la diferente Julián te traigo un poquito más a la cuestión de si se quiere la doctrina económica o el pensamiento económico hace poco el 27 de julio hay una nota tuya en ámbito muy interesante 6 errores del monetarismo por qué mi tiempo alimentará la inflación que fue bastante difundida pegó duro digamos a la otra parte quiero que si podés expliques un poquito respecto de eso digo porque Argentina tiene imagino que vos tratarás el tema de la hiperinflación bueno inflación sostenida y desde el monetarismo lo que se sostiene siempre es que la emisión monetaria lo único que genera es en definitiva inflación y además que es la principal causa de la inflación bueno evidentemente que vos en el artículo no lo ves así me gustaría que lo expliques un poco si si bueno como vos decís el monetarismo dice que la inflación es únicamente causada por mecanismos de emisión monetaria el tema es que uno puede decir mira empíricamente eso se refuta pero muy fácilmente uno ve por ejemplo que está haciendo ahora Europa está emitiendo euros a lo pavote Estados Unidos le da la maquinita sin parar Gran Bitaña hace lo mismo Japón hace lo mismo China hace lo mismo no hay ningún país del mundo que uno no puede ver en este momento emitiendo sin embargo no está aumentando la inflación incluso en Argentina en Argentina se está desacelerando la inflación no digo que desapareció sino que el ritmo de crecimiento de los precios está bajando todos los meses es más bajo entonces sin embargo te insisten que no que no que no el monetarismo es una teoría que se puede escribir lo que le ponga en la nota toda su teoría se puede resumir en una frase que uno pueda notar en un sobrecito de azúcar y ya está ahora cuando uno quiere complejizar porque se van a decir bueno si solo con la cantidad de dinero controlo todas las variables yo te digo si yo bajo subo la emisión subo la inflación ahora si yo hago una emisión negativa o sea recojo dinero de que está circulando baja la inflación la inflación se vuelve negativa bueno esto empícticamente se hizo en muchas partes del mundo y no pasó incluso en Argentina no pasó ahora si yo aumento un 10% la base monetaria ¿aumenta automáticamente un 10% la inflación? bueno tampoco y aparte bueno ¿y cuándo pasarían esos famosos efectos que vos decís que van a pasar? ah y depende puede ser en un año año y medio dos años bueno pero esas cosas son incontrastables ahora en Argentina por ejemplo el principal factor de estabilización del sistema de precios es el dólar y en Argentina es muy palpable vos a dar lo que pasó con Macri en 2018 el dólar venía costando 20 pesos y pasó a costar 40 bueno la inflación ese año se duplicó cerró en 2017 había sido el 24% y en 2018 fue el 48 bueno se duplica el dólar se duplica la inflación esto pero esto lo sabe cualquiera aparte si yo aumento las tarifas más vale que va a subir si yo aumento la nafta más vale que va a subir la inflación y ahí que tiene que ver el fenómeno monetario o sea acá aparte te dicen no en realidad lo inflacionario es la emisión sin respaldo bueno punto uno Estados Unidos emite y no tiene respaldo el euro tampoco tiene respaldo la libre esterlina no tiene respaldo el yen no tiene respaldo entonces ¿en qué se basan? aparte lo peor que se dice no en Argentina tenés que la emisión respaldada en dólares pero el dólar no querés que respaldar el peso argentino con la moneda norteamericana que es otra moneda o sea respaldar una moneda con otra moneda y la última moneda no queda tampoco otro respaldo entonces acá es una cuestión de que te lucuran cuestiones metafísicas de que una moneda respalda otra moneda bueno cuando en realidad la realidad es mucho más compleja ¿no? o sea acá tenemos que analizar el ciclo económico los factores internacionales la puja distributiva el nivel de concentración de la economía si uno quiere considerar y pensar la realidad en vez de pensar la monocausal y estúpidamente pero repetir una frase el menor nivel de análisis ¿no? porque se adoptan y construyen una identidad y te lo repiten uno lo que ve con el macrismo no aumentó la circulación y sin embargo la inflación se duplicó entonces adcriben a un credo metafísico monetarista cuando la verdad que empíricamente es muy o sea que es insostenible y teóricamente uno analiza algunas cuestiones y sabe que es un ridículo es un papelón es un papelón entonces bueno lo importante es poner en claro estas cuestiones Julián para cerrar y te agradecemos por el tiempo que nos estás dedicando y por supuesto todo esto lo pueden seguir a Julián Sicari en sus publicaciones habituales por lo menos en ámbito y por supuesto otros medios que seguramente te requieren igual que lo hacemos nosotros y te lo agradecemos profundamente pero ahora si yo te pido a partir de este análisis y esta y esta ruptura de esa teoría terraplanista de la economía de esta idea absurda o monocausal como bien lo planteas vos que no tiene que ver con eso ahora el gobierno acaba de despejar el horizonte pero no despejó el conflicto de deuda lo único que sabemos y como te diría con el coronavirus que la única solución es la vacuna la única solución con la deuda es volver a descenderse en algún momento y eso va a depender de que haya distintos gobiernos que tengan de alguna manera la misma sintonía en ese objetivo y eso no lo puede predecir nadie pero para que eso ese futuro se plantee a Alberto Fernández y a la economía argentina y a los trabajadores y a las pymes le tiene que ir bien ¿cómo ordena la macroeconomía? ¿cuál es el plan? ¿cuáles son las primeras fichas que tiene que mover el ministro de economía para encauzar lo que hasta ahora era la solución de la deuda? bueno de alguna manera se encauzó este problema ¿cómo sigue adelante? bueno en parte me parece lo que está haciendo es correcto de amortiguar el impacto de la pandemia porque las economías están cayendo en todo el mundo pensemos en Estados Unidos que salió que si uno anualiza la caída que está teniendo es el 33% repito es impresionante el 33% entonces una economía que dijo no hay que hacer nada esto no pasa nada o como decía Wilsonaro una gripeciña bueno o sea Brasil está cayendo al mismo nivel que Argentina o sea no hay que están en una situación mucho mejor todas las economías del mundo están sufriendo mucho ahora acá y eso es inevitable lo que vos podés hacer es aplicar políticas en primer lugar para amortiguar esos impactos como lo hizo Argentina por ejemplo el IFE por ejemplo los desembol los créditos para las empresas bueno una serie de políticas ¿cómo? los ATP los ATP sí, sí los ATP y bueno una serie de políticas para evitar prohibir los despidos no bueno el desempleo va a subir la pobreza va a subir los salarios van a bajar desgraciadamente o sea esto lo que vos tenés que hacer es que suban o el impacto negativo sea lo menor posible porque esto a veces es lo que no se permite ver vos a veces se genera un daño de menos 10 pero terminaste tomando políticas y el impacto final por ejemplo fue menos 3 y después te dicen por tus políticas terminamos en menos 3 hiciste todo mal mira generaste un menos 3 de daño pero vos no viste que yo evité el menos 10 esto como a veces no bueno ahora en el caso de la pandemia sí se puede ver porque uno puede comparar cómo están sufriendo otros países que no hacen nada con relación a Argentina volvo a poner el caso de Estados Unidos Estados Unidos tiene 44 millones de desempleados hasta ahora tenés 44 millones de desempleados entonces esto es un nivel de desempleo espectacular ahora lo importante es si se empieza a ordenar la macro lo peor de la crisis de la pandemia quedó efectivamente atrás que ojalá haya sido así por ejemplo si uno compara lo que pasó en abril en abril la economía cayó un 18% un nivel altísimo pero en mayo creció un 10% entonces bueno todavía no volviste al nivel previo sí efectivamente pero uno puede empezar a pensar que ya hay cierto rebote estadístico que la situación bueno ahora progresivamente que uno de los motores de la economía argentina es geográficos es el AMBA si el AMBA es lo que está pasando está flexibilizando su cuarentena bueno de a poco hay más circulación mayor nivel de actividad mayor nivel de producción y eso de a poco empieza a poner en funcionamiento otra vez la rueda ojalá ya para fin de año principios del año que viene la situación realmente mejore bastante incluso si ya para fin de año tenemos una vacuna podemos empezar a dejar atrás definitivamente todo lo que impactó en el coronavirus incluso hoy leía un informe de una consultora que decía que el año que viene la economía argentina podía estar creciendo un 9-10% es un montón eso sí, sí por eso entonces uno aparte lo que ve es que hay un raid de mejoras bueno se cierra el acuerdo afuera al próximo paso cerrar la deuda de legislación local esa va a ser un éxito seguro queda el partido con el FMI que se va a hacer un poco más duro pero indefectiblemente se va a llegar a un acuerdo el rebote estadístico más la recuperación bueno a vos te espero 5 eventos muy importantes que van a ser todos positivos entonces bueno con eso uno tendría que pensar que el 2021 si no hay nada raro si no aparece una desgracia tendríamos que estar mejor pero bueno así que ojalá si es que no aparece ningún dinero ojalá lo que sí pueden hacer los oyentes es ir y comprar el libro de Julián Sicari crisis económicas argentinas de Mitria Macri porque hasta Macri sabemos lo que pasó lo que puede pasar a partir de acá adelante ya lo dijo Julián con buena leche ojalá pero todavía ese partido está por jugar Julián muchas gracias por la entrevista un placer no por favor un saludo grande igualmente era Julián Sicari un economista y un periodista bueno es de todo no solamente ese economista pero un periodista que hay que seguir para que para que no nos maree mira Flavio que está pendiente me mandó un mensaje nos está escuchando decía cuando hablamos para hablarle al verdulero bueno Macri nos cargó una mochila de 100 kilos para cada uno y ahora pesa 54 kilos dice es un alivio que va a requerir que demos fuerzas a quienes 54 es un peso todavía importante esto es para el verdulero vamos a la pausa y ya venimos con más no nos queda otra no nos queda otra que gobierna y ya venimos con más